5, 4, 3, 2, 1, ¡Adiós! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan esos corazones? Ustedes que nos ven en casita, déjenme decirles que esto es... ¡BIGOTE! ¿Cómo estás Fabi? ¿Todo bien? ¿Cómo va Fer? ¿Todo bien? ¡Hola Fabi! ¡Cantos tiempos de plaga! Chicos, acaba de empezar el programa número uno de todo Bolivia, déjenme decirles. Sí chicos, queremos dar la bienvenida a todos los departamentos de Bolivia. ¿Cómo? Santa Cruz, Tarija, Cochabón, Abruro, Potosí, La Paz, Sucre, Beni y Pando. ¿Qué manera de entrenar a Pigo? ¡Bien, buenas tardes! ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo han seguido el público? Bueno Javi, contanos, ¿qué vamos a tener para hoy? Comentarles chicos que en esta tarde tendremos una tarde de muchos juegos, sorpresas y vamos a presentarles muchas sorpresas en esta tarde. ¡Guau Javi, pero contanos, ¿qué es la sorpresa? No chicos, es mejor comentarles después del corte. Dale Fabiola, contanos un poco, no seas malita, por favor, un adelantito. Bueno chicos, comentarles que tendremos en esta tarde un nuevo juego. Un nuevo juego, bueno, dejémoslo ahí entonces. Chicos, empezamos ya nomás directamente con el deletreo. Deletreo bigote. ¡Orgito! ¿Cómo estás Choques o Cinco? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! Mirá, tenés acá un contrincante, la verdad que está muy bien. Va a estar bien reñida en la competencia. Sí, bueno, sí, bueno, la verdad, no vamos a ponerlo nervioso a los niños, la verdad que están muy, un poquito dormidos. Pero bueno, entonces chicos, ¿quieren saber qué es lo que se van a llevar a casita? Bueno, uno de ustedes se va a llevar lo que Fabi está mostrando. ¡Wiii! 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 ¡Pero el que soy yo me quedo con esto! ¡Mentira chicos! Este es uno de los premios que se va a ganar el ganador deletreo. Chicos, la verdad que está muy bueno lo que se van a llevar a casita uno de ustedes, así que tienen que ponerle todas las ganas, eh. Bueno chicos, así que ya saben lo que se va a llevar a casita uno de ustedes, así que métanle, eh. Con todo. Me dice por favor en controles para el participante número uno. ¡Corazón! C-O-R-A-S-O-N. ¡Corazón! ¡Corazón! Estuviste a punto de decirlo correctamente. Era Z, querido. Pero bueno, tenés una segunda oportunidad. Vamos a ver cómo le va al segundo participante. Mira acá, atento él, ¿no? Es para él... Paragua. AS-O-R-A-S-O-N. Uh, vamos bien. AS-O-R-A-S-O-R-A-S-O-N. Correcto chicos, bravo! La verdad que están, entonces, uno y él va cero, ¿no? Bueno chicos, pero esto no termina aquí, así que tienen una segunda oportunidad. Vamos por favor para Jorge. ¿Cuál es la palabra de motocicleta? es muy largo. Ay, está muy largo, ¿no? Por favor, controles algo más tranquilo, por favor, para Jorjito No sean tan malos, chicos Teletreo, Jorjito, así que dale Teletreo D-E-L-E-T-R-E-O Teletreo Bueno, Jorjito, vamos a ver cómo le va a Gernardo, así que, así que bueno, vamos por favor, controles, me dicen, la palabra para Gernardo es automóvil, Gernardo, también, otra muy larguita, ¿no? A-U-T-O M-O M-O B-I-O Automóvil ¿Qué B, Jorjito, Gernardo? ¿B chica o B grande? B chica Chicos, tenemos a un ganador Lamentablemente, Jorjito, te vas por allá, por favor Y ya tenemos al ganador, que es Gernardo ¡Felicidades! Mi amor, lo hiciste muy bien Sí, chicos, mira, te vas a llevar eso a casita y mamá va a estar contenta, ¿no? Con todo eso Bueno, chicos, estamos aquí con el ganador, nos quedamos acá, vamos a hacerle la entrega de su premio, lo que te vas a llevar a casita es eso, Gernardo Y la verdad que sí, está muy bueno para llegar, pero chicos, llegó el momento de irnos al primer corte de esto que es Bigote ¡Gernardo! 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 ¡Gernardo!